Es un cártel que hay y es la guerra entre ellos. Es el sentir de los vecinos de la colonia Morelos sobre los recientes hechos que han vivido en las calles aledañas al barrio de Tepito. Rechazan la versión de las autoridades capitalinas que solo se trata de un ajuste entre pandillas. Pero pues saben dónde ir la policía, saben dónde está la gente que realmente anda de maldosos, ¿no? Desde hace 15 años Doña Jimena vive en la calle Panaderos. Lugar donde la noche de este jueves cobró relevancia noticiosa cuando un comando ingresó a un gimnasio y acabó con la vida de cuatro personas. Para ellos es un secreto a voces la forma que operan estos grupos del crimen organizado en el barrio. Pese a la seguridad que el gobierno capitalino instaló en el perímetro, se percibe un miedo constante entre los vecinos de hablar sobre la situación. Siempre ha sido de más riesgo mineros y panaderos. ¿Qué es lo que hay más aquí? No droga. ¿Qué es lo que hay más? No droga. ¿Y cada punto hay por ciento? Ajá, ajá. No puedo decir más porque no están viendo. No droga. Incluso el hecho de vivir en la calle Panaderos les negó diversas oportunidades ante varias instituciones. Pues le voy a decir una cosa que es una calle muy insegura, la verdad, porque aquí, aquí, este, inclusive nosotros no tenemos ni créditos a bancos, ni créditos a mueblerías. Nosotros aquí, esta ciudad, la tenemos catalogada como una zona de alto riesgo, por droga, por robos, por todo. La violencia por el control de las drogas en el barrio se ha convertido en parte de su vida diaria. Hay quienes ya perdieron su capacidad de asombro ante los últimos sucesos. Eh, todos los días, o sea, eso ya a mí ya no me cae de extraño. Vivo aquí mismo en el barrio y ya es común para nosotros ver este tipo de imperativos, muertos, ajustes de cuentas, todo eso para mí ya es, este, algo común, parte de la vida cotidiana en el barrio. Mientras dos helicópteros Condor sobrevolaban uno de los mercados con más historia de la Ciudad de México, abajo en la esquina de la Avenida del Trabajo y el Eje 1, policías de protección ciudadana y de tránsito realizaban un operativo de revisión de motocicletas. El refuerzo de 400 uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que el jueves por la noche ordenó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no ha sido suficiente para los vecinos. Opinan que estas medidas no solucionarán el problema que ha penetrado el barrio Bravo. Aquí a la vuelta hay una cervecería y en esa cervecería ya van todos muertos y que está abierta, ¿cómo es posible? Aquí a la vuelta en la hielería acaban de matar a uno la semana pasada al dueño, el cargado, ¿qué sabe? Y sigue funcionando. Ahorita después del niño ahogado quieren tapar el pozo. No, no va así, no, porque bien sabe la policía y bien sabe dónde están todos. Los vecinos señalan que desde hace varios meses un supuesto grupo de la familia intenta quitar el control de las drogas a otro grupo delictivo denominado La Unión. Entre ellos, entre ellos, y pues el gobierno. No, 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 o sea, ellos no entran aquí la verdad, no entran aquí, es del grupo La Unión por extorsionar a la gente, por querer que ellos trabajen como ellos quieren, ¿no? Pero pues como ahora sí que uno es de aquí del barrio, pues también uno no se deja, ¿no? O sea, uno no permite que alguien de fueras vengan y que te quieran mover, no, no lo permiten. Los vecinos perciben que en los próximos días la situación se agravará por el control del barrio de Tepito. Sí, yo digo que se va a poner pesado, se va a poner, esperemos que se calme, ¿no? Esto no va a terminar porque lo que es el más alto menudo ha existido aquí en el barrio, como el comercio, ilegal. En un recorrido por las calles de Tepito se observó que la afluencia de personas a la zona comercial disminuyó. Los comerciantes atribuyen la baja de ventas a los recientes hechos. De la gente que no llega a entrar aquí a comprar, la gente se espanta, de tantas cosas que ves, se espanta. El operativo de la policía capitalina solo se limitó a las arterias principales del barrio. Al interior se resintió la ausencia de compradores y la presencia de los guardianes de la ley. Isaias Pérez, El Universal Televisión.